Oh Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a Skyrim La hija del dragón temporada 2 Vamos a continuar donde nos quedamos No tengo ni idea de lo que hay que hacer Y en cierta forma estaba yo pensando Bueno ahorita aguanten lo que carga todos los datos De todas las expansiones Ahí esta Este Tenia yo pensado Adelantarle yo solito Aunque sea algo bien extravagante como abrir esta puerta Para poder avanzar porque No lo vieron No lo vieron No lo vieron No lo vieron Está super extrañito, ¿verdad? No se como funciona esto. Pues así no le hago nada. Como tal. Se dan cuenta que no se ve nada. No se como lo hago, ¿no? Está algo en la distancia de la noche, que es fría, ¿no? No, y nada, todo el área puede llegar. No se como lo hago, no se como lo hago. Se pone roja y no se pone roja. No se como lo hago. No se como lo hago. A ver, vamos a ver el diario otra vez. Si no, ¿quién van a quedar? Voy a tener que cancelar el video y después describirlo. No se como lo hago. No se, no debería de encontrar el armamento que se ha visto. No hay que permitir algún leve en el estado de la ciudad No hay que tener un camino No hay que tener un camino que debe de estar ahora Ok, ¿no puede que haya pasado por lo que no? ¿Viste? ¿Está bien? ¿No puede ser el camino? vamos a leerlo bien y heredamente porque si no no se como nos vamos a hacer esta corte la deberíamos saber mucho caso en el río vamos a ver y más o menos tengo una llavea pero ahorita no el único el único que he hecho La llave es la espada, yo lo sé. Al estimar el arma, estimar, o sea, pegar esta del putazo, ¿no es cierto? En el día de hoy me mandamos la dirección. Pero esta mítica creo que al estimar las limparias direcciones es posible manipular. ¿Es manipulada? ¿Fue manipulada? Ok, a ver. Esa es mía. Está enorme la espada, por si me canta. Es muy difícil cortar. No, 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 no. Pues hay que pegar varias veces. No sé si en estos lugares o en otros. Este es el problema. No, no sé si en estos lugares. No le pongo la espada. No lo. Tengo de estar aquí en varios. Así que están las ludes. Aquí está. y no he hecho lo del dulce merindia no puedo ok no es que me gasto todo pero no es nada que sean se vengan a ver si yo esta cosa a ver si lo vamos a ver otra cosa blenden las palmas unos como y los ojos y los ojos Me imagino, no sé si sea así, hay que pegarle a este, irle pegando a cada pinchoco, irle y me imagino, me imagino, que hay que irle a cada pinchoco, hasta llegar al otro, es una supuestión, no tengo idea de que voy a hacer así, y acuérdense que de tres parganos se me acaba, todo el número, ya uno, todo el número, otra vez rellenar otro, no, 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 no. Ok, ahí estamos, aguantenme. Pero hace como un choque abajo, ¿vieron? A ver si no, miren como choca en la parte de abajo, no sé que sea O ese sea que le tenga que pegar aquí ¿Qué será? ¿Qué será lo que tenemos que hacer? A ver si no sabe algo, no sé si tiene que pegar aquí Y wey sigue pegando abajo algo, pero no sé que sea Nada más rápido, ¿esto? Algo tenía que ver con la sangre también Eso sí pega esa madre, pero no sé ¿Qué será? ¿Qué será? O sea, sí, el rayo sigue pasando, recorre todo su desmadre Recorre todo su desmadre, pero siempre pega abajo y va dejando como unos... Yo ahi no, es Jay Duque. O sea, aquí no quiero. Acupearg lo que significa cara ahí O sea, tendrá algo que ver entonces No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya gastamos nuestras porciones de aguanta lo pey pero. Este es mi pey. Vamos a intentar. Es que ya no sabía que tenías ese ataque. Así nos alcanza. Bueno, unos dos, tres. Ay, no. What the fuck? Eso sí que ha estado locosón. Bueno, pues lo descubrimos. Medio tarde y todo lo que quiera usted. Mández, últimamente va. O sea, no es la gran complicación aquí pasar realmente. Es más, esto puede hacer que me haga daño. Valiendo madre. Pero. Tal vez podamos con el barbellino. Así me pegó. Fue poco, pero. Fue poco. Está ahí un estado de freno, pero. Pero ahorita. He echado un poco de freno. Mierda, güey. ¿Eso cómo se activa? No, no. Seguí. 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 Seguramente es lo que nos espera Porque aquí debe de estar más que lo Qué miedo Eso escuchó Aquí debe de haber algo bien Mal por Hay un cofre pero no creo que Oh, ahí hay una madre Con razón no podíamos Por eso no podíamos Mierda, aquí se me va a parecer algo bien loco Aquí es donde nos agarraron la espada Madre, pues ¿saben qué va a pasar? Aquí me va a salir una criatura marina bien loca Miren O se me va a parecer esa mierda que les digo Del nech, no sé qué tan cabrón pegue Y por el nivel que tengo Me da mierda No, no sé qué es eso No sé qué es eso No sé qué es eso ¿Saben qué? Son de esos güeyes que están súper difíciles de matar Como se llamaban Te dan una mascarita bien loca Y aquí también hay un cofre Aquí también hay un cofre Y es la tierra Está de los botones blancos Bueno, pues el S güey ya está vivo Por eso escucha ¿Qué? ¡Hala, qué mierda! Aguante, regenera. ¡Oh, ahí! Ahí está. Tengo un chingo de miedo. ¿Qué? ¿Por qué él la agarró? ¿Por qué? No mames, espérate. ¿Qué? ¡What the fuck! ¡Qué pedo! Así que otra persona en busca de segredos entra en mi reino. Espérate, carnal, espérate. Estamos tranquilos, aguanta. No seas mamón, ahora ya me metí, wey. Bueno, banda, pues hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les esté gustando la serie. La verdad, tengo un chingo de miedo y pánico. No entiendo nada de lo que está pasando y por qué me ponen tanto desmadre tan rápido, wey. Está muy loco esto. Bueno, banda, pues nos vemos en el próximo episodio. Esperemos a los que sigan viendo. La verdad, está más loco que nunca esto. ¡Gracias! Patricio. Apongo. ¡Azá! Gracias por ver el video.